de la familia del ex futbolista profesional, Weimar Villegas, no es así. Su hija cambió los guayos y las espinilleras por los tenis en el voleibol y espera escribir su propia historia en este deporte empezando desde este sábado. De las canchas de fútbol vistiendo los colores de once caldas en la década del 90, a las graderías de los coliseos, alentando al club paisitas de voleibol, esa es la nueva faceta de Weimar Villegas, fan número uno de su hija, Celeste. La vena uno de deportista no se le va nunca, las ganas de ganar y estas cosas y más cuando los hijos están presentes. Y es que este deporte se dedujo fuertemente a la menor de la dinastía Villegas. No aprendí tanto a jugar fútbol entonces nunca me gustó pero cuando probé el voleibol pues vi un deporte más que podía jugar. Pese a las diferencias deportivas, disfrutan en familia y se aconsejan previo a cada juego. Tiene que mejorar en todo y darle con todo a eso. Listo. Más, cuando se acerca el primer festival de festivales de su hija que comenzará este 7 de enero compartiendo grupo con las actuales campeonas de Tuluá. ¿Qué esperar? Ellas están regalando dos años de experiencia y de entrenamiento entonces para el próximo año yo creo que el profe Weimar nos ha dicho que son más opcionadas. Los Villegas Dinastía Deportiva en el Baby Volleyball del 2023.